Historia de las Doctrinas Económicas 22 7. La Transición 3. Jones Aunque no fue contemporáneo de la escuela histórica y ni siquiera un verdadero representante de sus teorías, conviene mencionar aquí a un economista inglés de la primera mitad del siglo XIX, a Richard Jones. Rara vez se le concede mucha atención en las historias de las doctrinas económicas. Por lo general, se le considera como un representante aislado del método histórico en Inglaterra durante el decenio de los 30. Superficialmente, esto es cierto. Jones pedía a los economistas que prestasen más atención a las diferencias históricas entre las instituciones económicas y expresaba la opinión de que sólo mediante estudios comparativos podrían los economistas ser consejeros de política económica. También subrayaba la relatividad de las ligas económicas, pero empleó la historia en el análisis económico de una manera mucho más radical que Rochner y Smoller. Desgraciadamente, no pudo terminar su obra magna, pero en la primera parte de la misma que dejó acabada están indicados con suficiente claridad los propósitos que perseguía. En 1831 publicó Richard Jones, un ensayo sobre la distribución de la riqueza. Dos años después apareció una lectura introductoria en política económica. Y finalmente, en 1852, su libro de texto de lecturas de política económica de las naciones. Estas tres obras contienen la exposición explícita de las ideas del autor sobre el método del análisis económico, el uso implícito de dicho método en el estudio de ciertos problemas importantes del sistema capitalista, y una elaboración más completa de este método en el estudio más detallado de un problema particular, la renta. En el largo prefacio de El ensayo sobre distribución, Jones define su posición vis a vis de los economistas clásicos. Encuentra el origen de la economía política en el estudio de las medidas mercantilistas. Advierte el gran avance que representa Smith y manifiesta su opinión de que los problemas de la distribución todavía no habían sido tratados satisfactoriamente. El estudio de la producción, dice, ha llevado al enunciado de leyes importantes de validez universal. Pero en la esfera de la distribución, los economistas no han logrado más que formular opiniones mutuamente contradictorias. Condena a los fisiócratas porque habían insistido erróneamente en que la agricultura era la única fuente de un excedente del cual sacaban sus ingresos todas las clases de la sociedad. Elogia a Malthus por haber contribuido a desarrollar la teoría de la renta y, en menor medida, la teoría de la población. Pero censura a Ricardo y a otros por haber erigido una superestructura falsa sobre esos cimientos. Dice Jones que Malthus hizo ver que cuando la producción capitalista ha llegado a ser la forma dominante de la producción, el costo de producción de los productos agrícolas en la peor tierra cultivada determinará el precio medio del producto bruto, mientras que la diferencia de calidad en las tierras mejores mide las rentas que se obtienen de ellas. Pero Ricardo había omitido la limitación, que era de carácter histórico, y dio al principio validez universal. De manera análoga, en la teoría de la población, el mismo Malthus y sus discípulos habían olvidado la posibilidad de cambios importantes en los factores de que trataban y habían expuesto una visión del futuro de la sociedad que no estaba justificada. Jones rechazaba la idea de una disminución continua de los rendimientos de la agricultura, sus supuestos efectos sobre el progreso de la acumulación y la correspondiente incapacidad de la humanidad para proporcionar recursos a una población cada vez mayor. Puso de manifiesto que, en realidad, las rentas eran más altas en los países en que la agricultura era muy productiva y en que vivía una población numerosa en un nivel elevado de vida y que los países más ricos y las clases más ricas se multiplican con menos rapidez que los otros. Esta discrepancia manifiesta entre las teorías de los economistas y los hechos de la experiencia era, pensaba Jones, la causante, en gran medida, de la desconfianza acerca de la validez de las vías económicas que se había apoderado del público. La gente empezaba a pensar que la materia de estudio de la economía política era demasiado compleja para admitir un análisis preciso. Jones no participaba de la opinión de que fuera imposible descubrir leyes económicas de validez universal, sino que insistía únicamente en la importancia de basar dichas leyes en la experiencia. El sentido histórico y un amplio radio de observación que entonces era posible en grado mucho mayor que en cualquier momento del pasado tenían que ser auxiliares constantes del análisis económico. La verdad se ha escapado no porque el estudio constante y amplio de la historia y de la situación de la humanidad no pudieran alcanzarla, aún en esta intrincada materia, sino porque los que más han sobresalido en la difusión del error realmente se han alejado de la tarea de realizar ningún examen y han limitado las observaciones sobre las que fundaban sus razonamientos a la pequeña porción de la superficie de la tierra que les rodeaba inmediatamente. Esto suena claramente a pedir más empirismo, tal como podía haberlo hecho cualquier exponente moderado del historicismo. Pero el estudio de la manera como Jones seguía su propio precepto revela que abogaba por determinada forma de observación histórica. Su objeto era estudiar la acción de los principios económicos entre conjuntos de hombres que vivieran en circunstancias diferentes. Deseaba vivamente poner al desnudo la distinción entre lo que es común a todas las estructuras sociales y las diversas formas en que eso se manifiesta a consecuencia de las diferencias de estructura social. Jones distinguía las distintas formas de producción social que aparecen en el curso de la historia y se esforzó en mostrar sus diferencias, así como su unidad. En la lectura introductoria habla de la relación que existe entre producción y distribución y de las diversas estructuras económicas en los términos siguientes. Aunque tenga que producirse alguna riqueza antes de que pueda distribuirse, las formas y modos de distribuir el producto de sus tierras y trabajo, adoptadas en las primeras etapas del progreso de un pueblo, ejercen sobre el carácter y costumbres de las comunidades una influencia que se remonta a siglos atrás. Y esta influencia debe comprenderse y tomarse en cuenta para que podamos explicar adecuadamente las diferencias existentes entre las capacidades productivas y los métodos de producción de las diferentes naciones. No es difícil descubrir los diferentes métodos de distribución, puesto que la tierra puede producir al cultivador más de lo que necesita para su subsistencia. El excedente se lo puede apropiar otra clase. De aquí nace la división de la sociedad en clases y el modo como se verifica la distribución de ese excedente. La naturaleza de la clase que lo consume es la causa primera y más influyente del carácter y costumbres futuros de la comunidad. Este lenguaje recuerda a Stewart y a Turbot. La estructura económica de la sociedad depende de las formas sociales de trabajo, o sea, del modo como el trabajador obtiene sus medios de subsistencia y cómo es apropiado y acumulado el excedente que él produce. Por estructura económica de las naciones entiendo las relaciones que existen entre las diferentes clases y que son establecidas en primer lugar por la institución de la propiedad del suelo y por la distribución del excedente de su producción y modificadas y cambiadas después en mayor o menor grado por la intervención de capitalistas como agentes de la producción y el cambio de riqueza y de la alimentación y empleo de la población trabajadora. Toda la lectura introductoria es una definición de la estructura económica como relación entre las diferentes clases en términos de propiedad de la tierra y de capital y, por lo tanto, de función en el proceso económico. Y al subrayar la base social del proceso económico, Jones pone en juego también un punto de vista marcadamente histórico. Jones utiliza el concepto de fondo de trabajo que comprende la manera de apropiación del producto por el trabajador y la relación de las clases con los medios de producción. Aunque no distingue estos factores con mucha claridad, están, sin duda alguna, implícitos en su análisis. Divide el fondo de trabajo en tres partes. Una, en que el ingreso es consumido por su productor. Otra, en que el ingreso pertenece a clases distintas de la trabajadora y es usado por estas clases directamente para el mantenimiento de los trabajadores. Y la tercera, el capitalismo. En que hay una acumulación de ingresos que se emplea para obtener una ganancia. Ejemplo de la primera clase son los campesinos propietarios. De la segunda, los soldados, los marinos, los sirvientes, etc. Y de la tercera, el capitalismo moderno. Las tres clases tienen existencia real. En Inglaterra, excepto la tercera, carecen de importancia. En otros países, todavía tienen importancia las formas precapitalistas de producción. Jones ve claramente, aunque no siempre lo dice con claridad, que la existencia de un producto excedente y de la acumulación es independiente de las formas sociales particulares en que se manifiestan en distintas etapas históricas. El capitalismo es una de esas formas. Cuando predomina este sistema, al trabajador se le paga con capital. En la producción precapitalista, el trabajo se paga con el ingreso. Así, Jones lleva aún más lejos la distinción establecida por Smith entre trabajo productivo e improductivo. Se advierten ciertas inconsecuencias, sobre todo en la descripción del ingreso del trabajador como salarios en la producción capitalista. Pero Jones insiste en señalar el ahorro del capitalista. Y todo su análisis proclama el carácter puramente histórico de la acumulación. Advierte que la acumulación existía antes del capitalismo y antes que el móvil del lucro y que sólo en determinada etapa histórica, el capitalista, que es quien se apropia el excedente e inicia la producción, realiza también la función de la acumulación. El capital o acervo acumulado, después de desempeñar otras varias funciones en la producción de riqueza, sólo más tarde emprende la de anticipar al trabajador sus salarios. Jones subraya repetidamente la cualidad histórica de su descripción de las instituciones y las funciones económicas. He aquí un ejemplo típico. En el futuro puede existir un estado de cosas y es posible que algunas partes del mundo se estén acercando a él, en el que sean las mismas personas los trabajadores y los propietarios de acervo acumulado. Pero en el progreso de las naciones, que ahora estamos observando, este caso no se ha dado nunca. Y para advertir y comprender ese progreso, debemos observar cómo pasan los obreros gradualmente de las manos de un grupo de parroquianos que les pagan sus ingresos a las de un grupo de patrones que les pagan con anticipos de capital de los que los propietarios pretenden obtener un ingreso aparte. Quizá este estado de cosas no es tan deseable como aquel en que trabajadores y capitalistas son unas y las mismas personas. Pero, a pesar de todo, tenemos que aceptarlo como una etapa en la marcha de la industria que ha distinguido hasta ahora el adelanto de las naciones que progresan. Este punto de vista histórico está subyacente en el interés de Jones por el problema de la renta y en el modo de tratarlo. En el sílabus que añadió a su lectura introductoria, plantea el problema desde el punto de vista de las diferentes formas sociales de trabajo, cuyo reflejo era la propiedad. Pero en su obra primera y más extensa, el procedimiento se invierte. En el ensayo, parte de las diferentes formas de propiedad de la tierra que se encuentran en diferentes países o que han existido en épocas diversas. Entonces, adscribe el origen de toda renta a la capacidad de la tierra para rendir, hasta con el trabajo humano más primitivo, más de lo necesario para la subsistencia del cultivador mismo. Y esa capacidad, una vez que la tierra ha pasado a ser de propiedad privada, permite al cultivador pagar un tributo al propietario. A diferencia de Jones, perdón, a diferencia de Ricardo, Jones cree en la existencia de la renta absoluta, independiente de las diferencias en la renta de vida a las diferencias en la fertilidad del suelo. En el progreso real de la sociedad humana, la renta se ha originado, usualmente, en la apropiación del suelo. En un tiempo en que la gran masa del pueblo se ve obligada a cultivarlo en las condiciones que se le impongan o morir de hambre, la necesidad que les obliga a pagar una renta es totalmente independiente de cualquier diferencia en la calidad de la tierra que ocupan. A continuación, Jones estudia las fórmulas reales de renta en diferentes sistemas de tenencia de la tierra hasta su aparición final en un sistema capitalista. Observa que el capitalismo empieza en la manufactura y después se extiende a la agricultura. Su característica consiste en la posibilidad de transferir a placer el trabajo y el capital empleados en la agricultura a otras ocupaciones. Y a menos de que empleando a los trabajadores en la tierra pueda ganarse tanto como haciéndolos trabajar como haciéndoles trabajar en otros empleos diversos, el negocio del cultivo será abandonado. La renta, en tal caso, consiste por necesidad solo de las plus ganancias. Jones no examina las condiciones de que depende la uniformidad o la no uniformidad de la tasa de ganancia en la agricultura. Para él, la renta del suelo más pobre, cuya existencia admite, se debe simplemente a la existencia de la propiedad privada sobre un don de la naturaleza escasa, escaso, la tierra. A Jones le interesa más dilucidar el problema de la renta diferencial y sus cambios y controvertir la explicación de Ricardo. Distingue tres causas que puedan hacer subir la renta. Primera, el aumento de la producción de la acumulación de mayores cantidades de capital en su cultivo. Segunda, la aplicación más eficaz del capital ya empleado. Tercera, si el capital y la producción no varían, la disminución de la parte del producto que corresponde a las clases productoras y el aumento correspondiente de la parte del terrateniente. A Ricardo solo le había interesado el tercer factor, pero Jones demuestra muy claramente que una vez aparecida la renta, puede subir sin que haya ningún cambio en la fertilidad de las diferentes parcelas de tierra. Probablemente Ricardo hubiera admitido esto. Así resulta innecesario acudir a los ingresos decrecientes para explicar la subida de la renta. Jones afirmó que la renta de la producción agrícola no iba necesariamente contra los intereses de los terratenientes. Solo ocurrirá así cuando la mejora sea más rápida que el aumento de la población y la demanda del producto. El progreso, por lo general, es lento a medida que se introducen mejoras. Cada aumento de la producción ocasionado por la aplicación general de más capital a las tierras viejas, actuando sobre ellas con efectos desiguales según las diferencias de su fertilidad originaria, eleva las rentas. La gran aportación de Jones a la teoría de la renta consistió en poner claramente de manifiesto la base social subyacente en la teoría de Ricardo. Al hacerlo, pudo señalar lo erróneo de la creencia de Ricardo en el empobrecimiento progresivo del suelo y formular una teoría de la renta que muestra un adelanto considerable sobre la doctrina que prevalecía en aquel tiempo. Pero su mérito no se reduce a esto. Su explicación de la evolución histórica de las diferentes estructuras económicas y su distinción extraordinariamente penetrante entre las categorías universales de la actividad económica y sus variables expresiones sociales lo colocan en el grupo selecto de los que acertaron a combinar el riguroso análisis deductivo con la comprensión del amplio curso de la historia. ¡Gracias!